¿Cuál es el trabajo de los hospitales de la Universidad de Madrid? Cosas que están pasando en Ucrania a veces se sienten muy dolidas, a veces necesitan solamente apoyo de una amiga. Entonces nosotros como coordinadoras intentamos dar todo lo posible que podemos dar. Estamos pendientes de todo, aparte de los niños enfermos, hay sus hermanos, hay sus familias. Entonces claro, tenemos todo controlado, sabemos quién tiene cumpleaños, cuándo tiene. Entonces juntamos, preparamos algunas sorpresas. Si el niño está en el hospital, entonces hacemos todo lo posible para entrar en el hospital y hacer una sorpresa. Si el hermano de un niño enfermo también tiene su cumpleaños, entonces salimos o sacamos fuera de su casa para hacer una fiesta fuera de la casa. Intentamos hacer todo lo posible para que se sienten como en la familia. Bueno, yo creo que lo que las familias están ya viviendo en sus casas es muy importante. Primero, lo que yo creo que le parece muy así, un poco que da risa, pero lo más importante es la cocina. Porque toda la familia, todos los niños, lo primero que le pidieron es una cocina, una comida ucraniana. Claro, ni en hospital, ni en hotel donde vivían. Sí que comían bien y todo, pero la comida ucraniana, los platos ucranianos, sí que haría falta. Entonces lo primero que yo creo que hacen nuestras madres cuando vienen a casa, lo primero que estaban haciendo es cocinando sus platos preferidos de los niños. Las casas, lo que estuvimos escogiendo, están cerca del hospital. Primero por el traslado que están cerca y que está una familia muy unida, juntos. Y bueno, en el camino que está cerca del hospital, pueden ir juntos, pueden disfrutar del camino. Que bueno, lo más importante es así, yo creo que. Agradecida a todo el mundo que hacen por nuestros niños. Porque yo con corazón estoy, bueno, soy ucraniana y le agradezco muchísimo, de verdad. España, España aladina, lo que hacen por nuestros niños. Y quiero decir que poco a poco vamos a conseguir, vamos a hacer clases españolas. Vamos a hacer algunas excursiones para que se sienten más cómodos aquí. Y yo creo que lo más importante es que se termina la guerra en Ucrania y cuando los niños se curan pueden volver a sus casas. Gracias.